Divina Virgen Que mueren por poderte amar Reciben maderos corazones Que mueren por poderte amar Amazón Que mueren por poderte amar Que mueren por poderte amar Amazón Que mueren por poderte amar Que mueren por poderte amar Amazón Que mueren por poderte amar Amazón Divina Virgen Amazón Divina Virgen Divina Virgen Amazón 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 Divina Virgen Amazón 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 Amén.